Muy bien, ya se viene la negociación. Le voy a pedir a Yasmila que se sume, por favor. Les recuerdo que las separamos para que no se pudieran poner de acuerdo. El equipo ganador eligió a Inelén y a Yasmila para que ellas sean las encargadas de la negociación. Les recuerdo que tienen tres minutos para ponerse de acuerdo. Tienen que manchar a uno de su propio equipo. De no ponerse de acuerdo van a quedar las dos manchadas. No hace falta que elijan solo, que por una cuestión de tiempo no pudimos ver los desafíos de todos esta noche. Todos participan, todos los compañeros de su equipo, el equipo número uno, pueden ser manchados. Tienen que elegir a uno y si no se ponen de acuerdo van a quedar ustedes dos manchadas. ¿Qué significa esto? Que el viernes van a estar manchadas y que pueden ser candidatas a la eliminación. Y así van a quedar manchados en el día de hoy, mañana y así sucesivamente. Se van a ir acumulando hasta el viernes y uno de ellos va a ser eliminado por decisión del público. ¿Se entendió? Ok, perfecto. Lo que sí vale es ponerse de acuerdo para mancharse entre ustedes. Pueden hacerlo, pero bueno, es una decisión. La veo un poco difícil, pero es parte de la negociación. ¿Están preparados para que comience la negociación? Es momento de que empiece la negociación. ¡Tiempo! Yo iría por Dante. Pez gorda y que saca lo primero. Pez gorda y que saca lo primero. Olvídate. Me veo fuerte. Yo iría por Belén. No, por ahí, como dijeron, el jurado dijo que era medio insoportable, que insulta. Ojo que también le podés jugar después a favor, la actitud. Sí, puede ser también, pero no. No, Dante para mí es uno de los candidatos y... Dante no vendió nada. Sí, pero igual tiene carisma, tiene... Es una competencia. Para él, a lo largo. Y Elena no. Gabriel. No quiero perder la costumbre de darle el votito de nominación. Tengo aquí en la casa. Bueno, ¿entre Belén y Dante? No, Dante. ¿Por qué? También más, convencerme más. Porque sí, porque para mí, a futuro, es una súper competencia, olvídate. Tiene mucho carisma. Puede comprar a la gente, es mucha mullero. No. Belén la veo como que tal vez se puede ganar por el tema de que es un poco insoportable y... Y pero puede modificarlo. No, 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 no. ¿Tiene más llegada también a la gente? No, Dante. Dante. Dante y Gabriel. Pongámonos de acuerdo porque no vamos a ir de entrada a nosotros. Dante y Gabriel. Qué loca. Dante y Gabriel. Mira, mira. Sí. Gabriel no hizo... Todavía no lo veía Gabriel en juego, pero estoy segura que con los chistes y todo eso podés llegar a tener mucho éxito. Muy difícil. Y si no, te mandamos a vos, ¿eh? Si no, hay Melén y Dante. Si no, vamos juntas. No. No, no, no. Bueno. Dante. Dante. Vale. Me queda... Me queda nada. Un minuto. Un minuto. Un minuto, chicas. Me apasiona. Y las mujeres son más de entrar a los hombres. O sea, es más fácil que en la calle... Sí. No, no, no. No, para mí las seguidoras del programa son más que nada mujeres y los hombres les va muy bien en esto, así que... Y más que nada la votación. Cuando la gente tenga que votar a ver quién se queda, quién se va. Prefiero que se vayan ahora antes que a la futura. Dante. Vamos por Dante. Me convenciste. Voy por Dante. Últimos 30 segundos. ¿Listo? Me convenciste. Ok. Bueno, tenemos 24 horas restantes, por eso tenemos a Plaka. Era muy arriesgado. Ok. Igual insisto. Una segunda manita. Trato. Dante. Dante. ¿Hay negociación? Dante. Dale. Dante. Cinco segundos. Tiempo. Muy bien. Se pusieron de acuerdo y la negociación ha finalizado con un manchado. Primer manchado del debate de la revancha es el señor Dante. Muy bien, Dante. Dante manchado. ¿Qué tenés para decir, Dante? Largalo, largalo. ¿Qué pensás? No, me gustó porque la mayoría de las cosas por las que me mancharon fueron halagos. Así que, nada, que si va a ser así que me sigan manchando siempre. Total, sucio de peor hijo. Es que Dante siempre quiere quedar para la historia, así que como le gustan los halagos y eso y abandonar el juego, nada, le doy la oportunidad de que se vaya. Yass, que no te vaya a pasar, que quedes contra mí, eh, porque ahí... Estaría muy bueno igual. Te saldría por atrás, eh. No tuve la oportunidad porque te fuiste muy rápido, así que... Pará, vos te fuiste antes. Pará, 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 pará. Y él llegó a la final, Dante. Dante, va a ir con la gente mucho antes. Muy bien. Me decís hablar de nuevo. Pablo, esto es la revancha justamente. Y te eligieron las dos, Dante. ¿Por qué vas contra Yassi y no contra Aynelén? Eh, porque Aynelén estaba más dubitativa y iba sondeando a todos. En cambio, Yassi llegó y dijo Dante, no Dante, Dante, o vos, o Dante, 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 Dante. Y bueno, debe ser por todas las veces que chapamos. Que sea, por lo tanto... Atención, se empieza... Se empieza a tensar el clima acá en la revancha porque el mismo equipo tuvo que manchar a un compañero, en este caso eligieron a Dante. Y ya empiezan entre ustedes a tener diferencias. Les recuerdo que en el día de mañana será otro, pasa otro y así otro, hasta sumar a todos los manchados en el día viernes, donde uno va a ser eliminado. Bienvenido, Dante, primer manchado. Gracias. Quiero preguntarle a mis compañeros. Hay un lindo clima, hay la tribuna espontánea, mañana será el turno de otros desafíos. Pero bueno, quiero hablar con el jurado y también con los veedores. ¿Cómo vieron esta negociación? ¿Cómo vieron el capítulo de hoy, de esta revancha? Bueno, claramente en lo que es la negociación, entre ellas dos ganó Yasmila, porque a Inelén ni se le pasaba por la cabeza a Dante. Y no dijo ni siquiera qué era lo que pretendía. Dijo Belén dos o tres palabras más y después se la comió Yasmila en la negociación y ganó ella. Ahora, ¿ganó la negociación? Vamos a ver si ponerse de movida en contra de Dante, que yo estoy seguro que es uno de los pibes que afuera más garpa en la gente, le hace bien. Y también quiero ver si de entrada ponerse en contra de uno fuerte es una buena estrategia y no primero hay que eliminar a los menos fuertes. Así es. Y teniendo en cuenta, por supuesto, que él que elige es el público. ¿Cintia? ¿Que hoy fuiste una de las ganadoras? No, pienso lo mismo que a Saro, que no sé si está bueno apuntarle al más fuerte, creo yo. Yo creo que... ¿Puedo decir algo? No, vos ya perdiste. No, no, no. Se queda poco tiempo, quiero escuchar los vedores. Un minuto, por favor. No. Jame, que a ver, hay algo que dijiste al principio, que es que el clima se va tensando. Yo creo que se va a poner cada vez más intenso esto, porque están jugando, chicos, por un auto que equivale más o menos al premio de Gran Hermano y esto va a jugar no tanto como Gran Hermano. Entonces digo, que qué jodido. Y totalmente como a Saro, ya parece que todavía no aprendiste el juego Gran Hermano. Le diste toda la importancia de tres minutos a Dante, se lo hiciste cada vez más fuerte. A mí me parece que tienes que dejar un poquito los problemas de pantalones, porque no te lo puedes sacar de la cabeza el tema con Belén. Esto es otra cosa, dejen afuera la casa y me parece que fuiste muy obvia y me gustó la negociación de Yasmira. Me parece que ir por el fuerte es no ser hipócrita y yo también hubiera hecho lo mismo, es una competencia. Muy bien, a lo largo vamos a ir viendo si esto funcionó o no funcionó, nos quedamos sin tiempo, Luisa, no te escuché. No, no, que está excelente para mí lo que hizo Yasmira, Nainelen muy blandita y nada más cuando le propuso Yasmira la negociación, se hizo la que no quería, pero era sabido que iba a querer, tiene un miedo bárbaro. Muy bien, atención todos contra todos en esta revancha, en el debate de la revancha. El viernes se irá uno, uno de ustedes no va a tener la posibilidad de ganar el auto cero kilómetro. Mañana seguimos con muchos más desafíos, muchos...